Acabo de terminar un entrenamiento brutal en vivo y si no lo hiciste, aquí te lo voy a resumir. Fue directamente sacada de mi aplicación, aquí te voy a hacer el recorrido de todo el workout para que lo hagas. Fue cuerpo entero, unilateral y comenzamos, obviamente, con un calentamiento, un poco de movilidad para tren superior, tren inferior, activando un poco todo el cuerpo para prepararnos para el primer circuito que fue de tren inferior. Lo repetimos cuatro veces y empezamos con una zancada frontal. Yo lo hice con mancuernas, realizando la zancada hacia el frente, primero familiarizándome con el movimiento, un lado, luego el otro, porque como fue unilateral, buscando precisamente eso, obligando que cada músculo trabaje por sí solo, sin necesidad de ayudarnos con un lado o con el otro. En la segunda ronda traté de hacerlo diferente, sin la zancada. Es una versión que ustedes también pueden incluir si de pronto tienen problemas en las rodillas o lo sienten muy pesado dando ese paso hacia adelante. Y en las últimas dos rondas quise ensayar con un poco de profundidad, me quedé estática con un step y una zancada corta, no muy separada, sino cortica para poder tener mucha más contracción en cuádriceps, ya que el enfoque de hoy, a pesar de que es un cuerpo entero que también toca glúteos, porque todos los movimientos verticales con carga vertical toca glúteos, hoy quería que el enfoque fuera más en cuádriceps, ya que en este programa, los días anteriores hemos dado mucho enfoque a glúteos y hombros. Ok, para el side to side hicimos primero con mancuernas o pesas rusas, me las cargué aquí en los hombros y en la segunda ronda, tercera y cuarta, cargué una barra, siento que me da mucha más estabilidad. La idea aquí en este movimiento es no despegar por nada del mundo el talón del piso, busca una separación significativa de tus piernas para que no pase que se te despegue el talón del piso y siempre mucha estabilidad, tratando de exhalar en el centro y luego inhalar en la flexión, exhalar en el centro, estabilizando el movimiento, no afanándolo. Para la elevación de talones me gusta tener un poco elevada la punta del pie, utilice esos triángulos, pero tú puedes utilizar perfectamente unos discos para que te den un poquito más de profundidad cuando descargas el talón en el piso. La idea es tener un leve apoyo del pie contrario, pero que toda la carga de tu peso esté en esa pierna de trabajo, en esa pantorrilla específica. Todos estos ejercicios fueron seguidos sin descanso, con un minuto entre rondas. Terminé la primera ronda, un minuto de descanso, continuamos con la segunda, luego la tercera y luego la cuarta. Luego pasamos al circuito de tren superior. Comenzamos con una extensión de tríceps, los dos brazos en isometría, extendidos formando una V y una flexión del antebrazo para estirar tríceps y luego extensión completa para contraer. Se los muestro por delante, se los muestro por detrás para que veas que el cuerpo no se balancea, solamente se mueve de codo a mano una extensión completa para lograr esa contracción de tríceps. Pasamos luego a pecho parada, también el cuerpo muy estable, nada de balanceo, porque cuando uno se balancea con el cuerpo, quiere decir que tienes una carga muy pesada. Debes bajarla para que puedas tener el cuerpo muy estable y que únicamente se mueva el brazo con esa contracción del pecho. Y para terminar, nos hicimos un remito de espalda brutal, mucha estabilidad con una banca para mantener esa espalda súper neutra, la cabeza y la espalda alineadas, evitar ese balanceo que puede ocurrir cuando no tenemos ese apoyo. Y aparte de eso, nos eleva la conciencia y nos damos cuenta. A ver, estoy incluso sosteniéndome con la banca, balanceando el cuerpo, impulsándome. Quiere decir que tengo una carga muy pesada, vamos a permitir que la mancuerna baje para que se estire la espalda y con el movimiento del remo, no solamente de brazo, sino de espalda, contraemos arriba. Obviamente, me gusta como exigirles un poquito, entonces agregué un entrenamiento de abdomen al final, que lo puedes ver aquí en la i, te lo dejé para que lo hagas como final de un entrenamiento. O si lo quieres hacer como tu único entrenamiento, te recomiendo que hagas unas tres series, cuatro series. Y terminamos, obviamente, con un estiramiento, una vuelta a la calma para ayudarle a esos músculos a recuperarse bien delicioso. Recuerden que cuando hacemos fuerza, ese entrenamiento de fuerza, los músculos quedan muy apretaditos, comprimidos y con el estiramiento le ayudamos un poquito al cuerpo a que se relaje y que el dolor del día después no sea tan intenso, los músculos se van a recuperar más rápido. Estoy pendiente de mis redes sociales porque les estaré anunciando cuándo es el próximo live, la otra semana para que estés súper conectada y entrenemos juntas con mucha conciencia, concentración y amor por nuestro cuerpo. Les mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo videíto. ¡Chau!